Hola, soy Dr. Higas, ¿cómo te voy a hacer un proyecto de un nuevo proyecto? ¿Cómo te voy a hacer un proyecto de un nuevo proyecto? ¿Cómo te voy a hacer un proyecto de un nuevo proyecto? Nosotros este año en el proyecto Técnica hemos intentado analizar la viabilidad de una tecnología de USP, como comentaba en el botés, en la fabricación de implantes. Hasta ahora la fabricación sigue siendo bastante tradicional. Está entrando con fuerza la impresión 3D y nuestro objetivo es hacer una comparativa entre la tecnología de ISF con forma de incremental con las tecnologías de impresión 3D. Es un proyecto que hemos trabajado en colaboración. Nosotros, sobre nuestro, como líderes y Echderri como partners, colaborador. Ahí tenemos un poco el guión que vamos a seguir para la presentación. Pues nosotros lo que pretendemos es utilizar el dibujo de incremental, que básicamente es una tecnología en la que un conformador realiza una trayectoria sobre una chapa y lo va deformando. Entonces, todo este proceso se hace capa a capa y conseguimos embuticiones sin tener la necesidad de utilizar estampas o moldes o bordeles. Por otro lado, hay un marco legal que permite la fabricación de house y los estudios médicos, de la clase 3, que regula todo tipo de implantes. Y es un poco la puerta de entrada para que los hospitales se adecúen a espacios con el objetivo de fabricar cerca el punto de atención al paciente y poder acelerar su recuperación. Entonces, nuestra intención es utilizar de otra tecnología diferente a la presentación 3D y hacer la comparativa. La tecnología de ISF, conformada incremental, tiene ventajas. Como mejores propiedades mecánicas, el valor de material, la impresión 3D, tiene el problema de que hay un eje marcado y las propiedades mecánicas no son las mismas en todas las direcciones. En cambio, cuando hablamos de conformador incremental, las propiedades mecánicas son muy parecidas en todas las direcciones, por lo tanto, los resultados en cuanto a resistencia son mejores. Bueno, pues aparte de ese rostro Ichi Dierry, este proyecto ha colaborado con la Universidad de Modragón y la empresa Modotec. Ahí tenéis los objetivos geniales. Un objetivo clave es dar a conocer a los centros DFT, pues a los centros DFT, la tecnología de ISF, que es un poco desconocida porque no ha conseguido, pues, muchas aplicaciones. No es una tecnología que esté industrializado. No es una tecnología nueva, pero no se ha conseguido industrializar. Sobre todo por problemas de springback en chapas o recuperación de chapas. Es decir, cuando ejercemos una fuerza sobre una chapa, la formamos y la parte de la formación se recupera. Es una propiedad que cualquier material metálico no tiene. Entonces, sería eso, dar a conocer al área de centros DFT. Otro objetivo sería crear material diártico para ciclos como producción de producción, diseño de fabricación mecánica, de la técnica industrial. Lógicamente, actualizar conocimiento del proceso DFT es nuestro objetivo. Siempre que planteamos los productos de marco técnica, pues, intentar actualizarlos en conocimientos tecnológicos y poder hacer transferencia con el nave. Y por último, pues, lo que hemos comentado, ¿no? Todo lo que aprendemos, pues, necesitamos base a PDLs. En nuestro caso, a nuestra metodología. Todo está así. Plantear contenidos dentro de los retos para... para llevar a cabo todo lo que hemos aprendido en los proyectos técnicos. Lo acepto el siguiente para el nave. Entonces, las acciones que se han desarrollado en el proyecto son Estudiar de realizar diferentes casos clínicos. Tenemos una base de datos de la que hemos tirado. Entonces, hemos conseguido casos de pacientes con trauma severo en el cráneo. Otros a los que se les ha tenido que destripar de un tumor, ¿eh? Y se les ha tenido que quitar un trozo de craga para restituir por otro externo. Entonces, otra etapa sería una de buscar los casos clínicos. Entonces, aquí no es un paso inmediato, sino que hay que hacer un proceso de segmentación. Básicamente es llevar las imágenes inédicas a un entorno 3D. Esto se hace desde software. Este proceso se llama proceso de segmentación. Las imágenes médicas, los archivos DICOM, se obtienen por tomografías como utilizadas. Y luego hay software, hay diferentes tipos de software. Hemos empleado software gratuitos de fácil manejo para poder resalentar y conseguir un 3D. Y luego hacer sobre el 3D, utilizando otros software de edición de STLs, la parte de restricción y la parte de diseño mental. Otra fase sería analizar materiales, biocompatibles, de grado médico. Luego ya sería más la parte de tareas más dirigidas al proceso de conformamiento mental. Asignar y fabricar herramientas, viajes. Luego adecuar la máquina. También hacer simulaciones sobre el chapa. Y luego sería además ya puesta a punto en máquina. Hacer los programas y hacer pruebas. Y luego por último, pues ver un poquito las ventajas y desventajas en comparación con las imágenes y obtenidas por fabricación adictiva. Ahí tenéis un poquito de desarrollo del producto. Las fracciones están un poquito alineadas con esta imagen. La parte de segmentación, la primera imagen. Ahí tenéis tres imágenes y luego el 3D obtenido. Un resultado inmediato. Y a tiempo. En el consigo obtener un resultado bueno cada encuesta. Ahí tenéis el diseño de implante. Que básicamente luego a partir de la imagen 3D hacer la resección y diseño de implante. Mediante otro software hemos empleado para segmentar el software 3D laser. Y luego para diseño de este laser, el mismo laser. Luego son software de open source y gratuitos. Hemos emprendido los implantes. Hemos terminado. Luego también hemos terminado el talento el útil. Hemos hecho el útil. También hemos experimentado fabricando diferentes conformadores mediante tecnologías de impresión 3D. Tecnología de SLD. Ahí tenéis. Luego hemos hecho programas CAM. Aquí tenéis una organización de una parte de máquina. Solo lo ponemos para que se vea la tapa. Se puede programar en CAM y simularlo. Y luego ya puesta a punto en máquina. Recuerda la máquina de atrás ejes. Especial para mecanizar. Que la hemos adecuado para que sea. No para arrancar y ruta. Para arrancar material. Sino para transformar. Y con eso el resultado. En el tanto. Vamos a utilizar. Entre los colaboradores. Hemos comentado. Domotec que está ahí. Para partir de los intereses que hemos comentado al inicio. Bueno. Como el dragón lo desigualtear. Pues ha habido. Gente que nos ha orientado. Para hacer las pruebas. Que estrategia de conformada tenemos que utilizar. Para programar la máquina. Y demás. Materiales. Y luego. Arlicon. Me ha colaborado. En darle el recurrimiento. A esos. Conformables. Que hemos imprimido. Mediante cosas 3D. Metálicas. ¿Eh? Para productos metálicos. Ahí tenemos el resultado del proyecto. Tienes un vídeo. Aquí tienes un vídeo. De la simulación. De la simulación. De Promacam. En la parte izquierda. De la imagen. Aquí hay una parte de la. De la parte de la. De la prueba. Que hicimos. De máquina allá. Ahí se ve. Como está conformando. La chapa. La chapa fijada. Sobre útil. Y luego. El resultado. Un poquito. ¿No? Algunos de los resultados. Que tuvimos. Entonces. La transferencia. Que hicimos. Pues. Yo mismo. En ciclo. de diseño que hemos lanzado un rato, de diseño de máquina para hacer confrante incremental y para este tipo de productos, para implantes craneales. Luego también hemos interiorizado las tecnologías para ver la actitud de los materiales a este proceso, las curvas, la posición de curvas FLN. Todo eso en nuestra serie de alumnado. Luego también hemos generado en el repositorio Drive una serie de recursos digitales de uso público. Hemos hecho el programa SCAM, que se puede utilizar no para la venta de gratuitas, sino para hacer confrante incremental. Si aplicamos una máquina, tenemos el conocimiento básico para generar la mejor estrategia para ese tipo de procesos. Y luego hay unos manuales que vamos a compartir con todas las que quisiera, que les interese. También realizamos un vídeo de presentación en los que la cambie. Aquí tenemos la introducción de un software para el proceso de simulcación. Entonces, ahí tenéis un poco resumido todo esto que tenemos desarrollado y que hemos ido obteniendo para que lo queremos, ¿no? Lógicamente, donde lo mejor en el caja sería todo esto, poder transferirlo a todo el productorado de la fabricación de calidad. También hemos hecho transferencias en las redes sociales, divulgar un poquito lo que estábamos haciendo, lo que hemos hecho. Luego hemos hecho transferencias en los ciclos de diseño y mecanismo laboral de obra superior. Y para la continuidad del proyecto, este año no es totalmente hablada, pero descartamos las ciertas posibilidades que hemos aceptado, ¿no? Entonces, la transferencia siempre está ahí, otro centro de diseño de lo que hemos aprendido. Y pretendemos darle continuidad de alguna manera, sin ese interés. Luego se puede hacer, pues, control PID para temperar el molde, el útil, en caso de que haya materiales que requieran conformarlo con temperatura. Hablamos de polímeros, pues tipo OPEC, grado médico, que se puede utilizar para implantes. También se puede intentar, pues, controlar un poquito el proceso, ¿no? Verificar con fracas lo que hemos fabricado y realimentar el proceso. Primero, la estrategia del canalizado es intentar, pues, trabajar contra variables, con los parámetros, volver a probar y así hasta conseguir controlar un poco cómo fluye la chapa bajo carga. Luego, por ejemplo, se puede plantear, pues, proyectos híbridos de gramos híbridos TAM, para facilitar la integración del implante al tejido, pues, es importante que esté perforado. Aquí se lo hemos conformado, pero, pues, es un cambio de herramienta para poder perforarlo, ¿no? Y buscar una mejor integrabilidad con el cuerpo humano. Y luego, pues, por último, pues, crear una máquina de este tipo. Sería un proyecto muy adecuoso y atractivo. Y luego, nuevos métodos para simular y hacer. Ahí nos ha quedado un poquito escaso la parte de simulación, porque no hemos encontrado un software adecuado para esto. O sea, ahí sería hacer experimentación y crear modelos matemáticos para ello. Hemos participado en el proyecto, pues, Ivonne Valdivieso, de Mondragón, Ana Valdivieso, de Sanostro, y Ayoso, de Sanostro. Y para... Yo me he dicho ahora que les digo que yo quiero escribir, ¿no? O... Me he dicho que la herramienta de... ...y que interesa y que... Me he dicho que, ¿eh? Pues, bueno... Me he dicho que interesa a Valín Valducar. Y para... ... el correo... Ahora, invitarte... ...es... ...y que hubo esa herramienta en... ...ituñakola. ¡Escarikasco!